Pues en vista de que está todo cerrado, de verdad no hay centros comerciales, no hay nada y hace mucho frío afuera, pues venimos a comprar cositas al Target, Target es muy divertido, Target se puede caminar por horas sin aburrirse. Oigan que aburrida la sección de calzones de hombre, ahorita pasamos por la de niño y estaba bien padre, tenían de Pokémon, de Bob Esponja, o sea de hombre que es esto, que es esa cosa aburrida, yo creo que compraría unos como de niño ya grande, como de 14. O sea miren esto, sección de calzones de niños, que divertidos, de Minecraft, de Sonic, el Luis Sonic Animal Crossing, por aquí vi unos de Pokémon, si miren, de Pokémon, igual los calcetines, o sea que es esto, que clase de pepino va a usar esto, blancos, grises, hola, soy el licenciado Villar, así me presento, que es esto. O sea, estos son calcetines chidos, miren esto, de soli, de perezoso, perezoso en una patineta, perezoso descansando, teníamos unos de tortuga en patineta. Este, me estoy tomando un té. Tortuga en patineta, de dinosaurio tomando un té, sí, estos son los calcetines chidos, miren, miren estos, de cat dog, ni habíamos visto esos, estos son los calcetines perros, que alegran tu día. ¿Qué se siente que un güey de 34 años? Me ponga a elegirle los calzones. Me ponga a elegir calzones de Pokémon. Sí, tiene que ser como de niño grande para que me queden, estos no me quedan, pero algunos ya de niño como de 14 años, esos sí me quedan. Qué divertido es el Target, o sea, nada más de estar jugando aquí, miren esta playera de Sonic. Mira, está padrísimo, que gris, ah no, que me aburrí, que los quiero rojos. Es muy divertido el Target, para ponerlos a limpiar desde chiquitos. Para que aprendan de una, mira. Desde los tres años, vale, a limpiar puleros. Mira el coleto, güey. Aquí no se vive de gratis, brother. Está padrísimo. Oh, la sección de tecnología de niños, miren. El smartwatch para el niño, otro smartwatch robot. Y este es para el niño youtuber, para que aprenda a grabar desde chiquito. Órale, no sabía que existiría esto. Nunca había visto un lugar con tarjetas de computadoras tan divertidas, miren esto. Hay muchas, de verdad, o sea, son pasillos y pasillos de tarjetas muy divertidas. Neh, meh, meh, gran fan, alto fan de estas maquinitas de sodas. Que hay un buen de variantes, miren. Dr. Pepper, de cereza, de vainilla, de cereza, con vainilla. Igual, miren, Coca-Cola. Veamos, Coca-Cola de... Uf, miren. Cereza, vainilla, cereza, vainilla. Naranja, naranja, vainilla, limón, frambuesa. Neh, neh, estas son una maravilla. ¿Por qué no existen en todo el mundo? Son excelentes. Miren, hasta Sprite de vainilla. Eso no sabía que había. A ver, hace sentido, porque son los mismos jarabes que los mezcla la máquina. Entonces, puedes tener la variante que quieras. Claro que hay fantavainilla. Órale. Está chido. Rico, sabroso. ¿Alguien más fan de estas máquinas como yo? A ver, o sea... Bueno, a ver, Ari tiene las de ganar, porque la Coca-Cola es la vida más popular del mundo. Sí. Les dieron la Coca a un Dr. Pepper, ¿cuál es que lo ganan? Yo soy Team Dr. Pepper. ¿Alguien más que yo? ¿Alguien más le gusta tomar pasta de dientes? ¿Alguien más le gusta? Sí. Miren qué conveniente mesa de avión tiene esto acá. Yo creo que para que pongas tu teléfono, yo parece que lo estoy usando. A ver unos cuantos videos de bros o algo. Creo que nunca había visto estas. Está muy cool. México, mexiquito. Ay, qué bonito estar de vuelta. No estuvimos fuera tanto tiempo, pero siento que fue bastante. Y hoy, ahorita vi el solecito desde el avión. Estoy emocionado, calorcito, rico, mexicano. Sí, estoy emocionado de estar de vuelta. O sea, les digo, no estuvimos tanto tiempo fuera, pero fueron experiencias como tan contrastantes y así que los días se hacen como más largos. Sí, estoy muy emocionado de estar en nuestro hermosésimo mexiquito. Línea de mexicanos. ¿Sabían que Arisita es mexicana? O sea, de verdad tiene pasaporte y todo. Dato curioso que muchos no saben. Arisita es mexicana. Y sabe luego muchas más cosas que yo de la historia mexicana. Ay, qué rico. Qué bonitas calles. Qué bonita colina. Está chulo. Se respira. Ya huele a taco. Ataco grasoso desde aquí. ėse me. O de la historia mexicanos ¿bien? No. 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 No No. No. No No. 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 Gracias por ver el video.